¡Mi chabón! ¿Salió o no salió? ¿Cómo? Quédate piola que vamos a tomar Tomamos, tomamos, tomamos sin parar Como un Robocop nos vamos a quedar Así, así, nos vamos a quedar Así, así, nos vamos a quedar 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 ¿Qué pasa? Comberrapeira brasileira Comberrapeira brasileira Garotinha, garotinha Comberrapeira brasileira Garotinha, garotinha La noche está buena, está buena para tomar Como un Robocop nos vamos a quedar Así, así, nos vamos a quedar Así, así, nos vamos a quedar Já nos quedamos, nos quedamos Muito rico Una cerveza, nos vamos a tomar Una cerveza, nos vamos a tomar No 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 vamos a tomar ¿Qué pasa? Arriba la mano, quien quiere tomar Arriba la mano, quien quiere tomar En Brasil, tomamos sin parar En Colombia, en Colombia, tomamos sin parar En Argentina, tomamos sin parar ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Comberrapeira brasileira Levanta la mano, quien quiere tomar Levanta la mano, quien quiere tomar ¿Estás enfriado? Que respiro colombiano ¡Ja, ja, ja!